Es lamentable, en las últimas horas en la zona sur del país, se reporta la muerte violenta de un guardia o policía penitenciario a manos de un compañero de él, es decir, de otro policía penitenciario. Le quita la vida a su compañero en plena faena de trabajo. Carlos Llanes. Así es, Ramón, volvemos en este contacto con información de último minuto. Y es que hace unos momentos se acaba de reportar el fallecimiento de un agente penitenciario en la cárcel de Nacaome, en el departamento de Valle, donde el agente penitenciario José Lino Lagos Aguilera, repito, José Lino Lagos Aguilera, murió a mano de su propio compañero. Escuche muy bien, su propio compañero, identificado como el inspector de policía Arlin Otoniel Rodríguez Torres, subinspector del centro penal de Nacaome, Valle. De acuerdo al relato de los hechos, el chor, es decir, el inspector de policía Arlin Otoniel Rodríguez Torres, llegó de departir con otros compañeros en un lugar siempre de Nacaome, a sus labores, al centro penal, donde discutió con el ahora exiso, es decir, su compañero. Y el inspector sacó su arma y le propinó varios balazos matándolo en el acto. En el mismo hecho resultaron heridas dos mujeres. Dos mujeres las que fueron trasladadas a un centro médico en Nacaome, pero debido a la gravedad de estas heridas, fueron trasladadas posteriormente al hospital regional de Choluteca. Así que, repito, el agente penitenciario de nombre, bueno, mejor dicho, bueno, el agente penitenciario, el inspector de policía Arlin Otoniel Rodríguez Torres, le ha quitado la vida a su compañero. A su compañero de trabajo en la cárcel de Nacaome, de acuerdo a lo que reportan recientemente, pues, la policía de ese sector, el cuerpo de el ahora exiso, José Lino Lagos Aguilera, pues, ya fue trasladado hacia Teucigalpa, viene en tránsito hacia la morgue de Teucigalpa para realizarle la autopsia. Así que, esta es la información de última hora que estamos trascendiendo a través de TN5 Matutino y estamos pendientes de mayores detalles que revelen o compartan las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, cuando, en este caso inédito, un inspector de policía asignado a este penal de Nacaome, le ha quitado la vida a su compañero. En medio de una discusión, luego de que el inspector viniera de celebrar con otros compañeros, donde habría herido de bala a dos mujeres que se encuentran en estado crítico de salud. Así que, pendientes, Ramón, y televidentes de más detalles en un próximo contacto. Bueno, gracias, Carlos Llanes. Repetimos la noticia. Un inspector de policía, luego de departir con amigos y compañeros, llegó a la sede del Instituto Nacional Penitenciario, ubicado en Nacaome, departamento de Valle. Y luego de discutir con el agente policial penitenciario que estaba de turno en ese momento, sacó su arma de reglamento, ha disparado varias veces con la humanidad, provocándole la muerte de manera instantánea al agente penitenciario, del cual Carlos Llanes ya reveló el nombre de cada uno de ellos. Vamos a tener más detalles en el matutino, hablar con la gente de la Secretaría de Seguridad o del Instituto Nacional Penitenciario para que nos den elementos, más elementos de esta noticia de último minuto que trasciende en la zona sur del país y que ha dado a conocer en el matutino Carlos Llanes. Repito, inspector de policía, asesina a agente penitenciario de varios disparos con su arma de reglamento.